Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ángel, el día de hoy les traigo mi rutina de cuidado de la piel. En Instagram hace unos días subí una publicación preguntando qué temas les gustaría ver para los videos en estos días que estamos en cuarentena y entonces varias personas me estuvieron contestando pero una de las cosas que tuvo más peticiones fue mi rutina de cuidado para la piel y bueno, esta fue una petición de mis amigos Etanosc, de Tony, que le mando un saludo por cierto, que es un buen amigo mío su Instagram es LordNosferatu y también de mi amiga Elisa, que pues es una amiga de la universidad ya le dije que la voy a contratar para que me ayude a idear planes para los videos porque ella siempre tiene muy buenas ideas, muy buenas preguntas y aportaciones aparte de que es una amiga a la que aprecio mucho entonces bien, voy a comenzar con mi rutina, les voy a decir qué cosas son las que estoy utilizando y sobre todo cómo las estoy utilizando porque resulta que muchas veces las personas utilizan todos sus productos de cuidado para la piel de forma excesiva me ha tocado ver mucho en Instagram, por ejemplo, que luego la gente lo que hace es atascarse de producto aplican demasiado, yo entiendo que es más también como parte de hacer show y que se ve como espectacular pero la verdad es que no necesitan tanto producto, ¿no? que ustedes apliquen mucho producto no quiere decir que se va a absorber más, que les va a dar mayor beneficio ni nada de eso una cantidad fina de producto es más que adecuada para que cumpla su función sobre la piel y que nos dé el beneficio que nos tenga que dar el producto no porque yo aplique más, se va a absorber más o mejor o me va a aprovechar mejor en la piel y no porque aplique la cantidad adecuada, pues no me va a dar el mismo beneficio ¿ok? bueno, pues, ¿qué es lo que yo hago siempre? bueno, en las mañanas, cuando me baño bueno, uso mis shampoos y cosas que son para la alopecia que esas pues ya las uso de por vida, como les había comentado y para el rostro uso esta limpiadora que es una limpiadora para piel sensible mi piel es sensible además de ser grasa y además de ser tendiente al acné entonces esta limpiadora a mí me funciona bastante bien los productos que yo estoy utilizando ahorita son de laboratorio donde yo trabajo y les voy a explicar cómo se tiene que lavar la cara yo sé que es algo que es súper obvio para algunos pero no para todos realmente y les voy a dar un pequeño tip científico y bueno, lo primero que tienen que hacer que muchos dirán, pues es muy obvio pero créanme que a lo largo de mi trayectoria también como cosmetólogo me he dado cuenta que no para todas las personas es tan obvio entonces lo primero que tengo que hacer es humedecer la piel, ¿no? obviamente pues si me estoy bañando pues ya abrí el agua de la regadera pues me está cayendo encima y entonces lo que hago por ejemplo con el cuero cabelludo pues es empezar como a tallar con solo agua y en el caso por ejemplo de la piel en general lo que hago es empezar como a dar circulitos, ¿no? y después lo que hago es que tomo el shampoo pongo la cabeza como el shampoo que utilizo para la alopecia pues tiene activos que ayudan justamente a inhibir los procesos de alopecia tengo que dejar un tiempo de pose sobre la piel realmente por ejemplo este producto que utilizo para el rostro pues también lo tengo que dejar un tiempo de pose para que justo los activos que tiene pues me ayuden para que me ayude a evitar por ejemplo la inflamación o que me ayude a desinflamar la piel si es que traigo inflamación, enrojecimiento voy a tomar más o menos el similar a una moneda de 10 pesos mexicanos para los que no son de México pues una moneda de 10 pesos es esto o sea si se dan cuenta es algo pequeño, ¿sí? más o menos traduciendo esto a números pues es aproximadamente un gramo de producto no se necesita más entonces ya que humedecí el rostro voy a tomar el jabón voy a mezclarlo un poco en las palmas de mis manos como para empezar a hacer un poco de espuma y entonces empiezo a tallar en círculos, ¿sí? igual en las orejas y todo, ¿no? pero bueno, principalmente en el rostro pues en circulitos también obviamente debo hacerlo en la zona de los párpados obviamente con los ojos cerrados porque si me entra el shampoo en los ojos pues me va a arder, ¿no? entonces este... esa es la forma correcta ¿por qué les dije que les iba a dar un tip científico? bueno, porque resulta que mucha gente, por ejemplo aplica el jabón directamente sin humedecer el rostro sobre todo cuando lavan el rostro que no se están bañando por ejemplo si en la noche ya para dormir me voy a lavar el rostro lo que hago es que estoy en el lavabo y entonces humedezco la piel de mi rostro y ya después hago esto ¿por qué? resulta que nosotros durante el día vamos a estar produciendo grasa en la piel, ¿no? que es cebo que se tiene que producir de forma natural y entonces lo que sucede es que la grasa o el cebo es mucho menos denso que el agua entonces cuando yo aplico agua y empiezo a manipularla lo que hago es promover que el cebo se vaya despegando un poquito de la piel porque por densidad pues el agua tiene que quedar debajo obviamente si yo solo me echo el agua no me va a funcionar ¿sí? ¿por qué? porque el cebo repele el agua entonces pues digamos que no tiene la interacción adecuada entonces yo tengo que manipular la piel para hacer que entre en contacto el cebo con el agua de una forma más adecuada y entonces el cebo se empiece como a desprender o a despegar de la piel y cuando yo aplico ya mi limpiadora o mi shampoo y que empiezo a manipularlo entonces el shampoo va a comenzar a capturar las moléculas de cebo o de grasa que tiene mi piel para que después cuando lo enjuague pues se pueda retirar adecuadamente posiblemente a muchos de ustedes les ha sucedido sobre todo los que en su rutina por ejemplo después usen alguna loción facial con algún algodón se pueden dar cuenta que muchas veces el algodón sigue saliendo con suciedad ¿sí? o se ve oscuro de que no se retiró adecuadamente la mugre de la piel y eso muchas veces tiene que ver con una mala técnica de lavado entonces por eso es que tienen que hacer eso como les digo a veces para nosotros son cosas que son muy obvias pero pues no para todos son igual de obvias ¿vale? lo siguiente que voy a hacer es que voy a aplicar una loción yo estoy utilizando ahorita un agua micelar estoy utilizando esta que es hidratante porque mi piel tiende a deshidratarse bastante igual o sea yo veo que luego la gente así se super atomiza del producto lo pueden usar en un algodón a mi personalmente no me gusta usarlo en algodón porque el algodón absorbe demasiado producto y entonces no lo aprovecho digamos adecuadamente para mi piel o tengo que aplicar mucho en el algodón para que yo pueda depositar una cantidad adecuada entonces ¿qué es lo que hago? simplemente voy a atomizar dos veces lo hago sobre la palma de mi mano ahorita pues no me lavo el rostro frente a ustedes porque ya lo hice ¿no? entonces ahorita pues digamos voy con los siguientes pasos entonces voy a aplicar dos veces distribuyo en las palmas de las manos y lo aplico a toques ahorita por ejemplo pues igual lo hago así ¿no? pero si yo quisiera usar esta esta es un agua micelar si yo la quisiera usar más con fines de limpieza no solo de hidratación o no solo como una loción si tendría que aplicarlo en un algodón y entonces retiraría las aguas micelares propiamente no sirven para desmaquillar si, ya sé que en muchos lados así no las han vendido pero no en realidad las aguas micelares sirven solo para completar la limpieza del rostro o de la piel en general entonces yo por ejemplo cuando no sé voy a algún lugar y tal vez ya llegue muy tarde y traigo el rostro maquillado pues digamos que con esto si retiro como el exceso de maquillaje sobre todo si ya pretendo dormirme que eso casi nunca sucede porque si primero me lavo el rostro aunque venga muy devastado de donde venga pero hay veces que si de plano si ya no puedo más con mi alma pues entonces en un algodón pongo el agua micelar y si empiezo a retirar como el exceso bueno entonces ya llevo dos pasos llevo la limpiadora llevo ahorita mi agua micelar y ahorita lo siguiente que voy a aplicar es un suero o serum yo tengo dos tengo este que es hidratante que me gusta mucho este lo uso durante el día y tengo uno que es antioxidante que este lo uso en la noche este me va a ayudar a pues prevenir la deshidratación de la piel me va a ayudar por ejemplo a combatir las líneas de expresión también porque pues ya no estoy tan jovencito ¿verdad? entonces ya necesito pues un mayor cuidado en la piel y en el caso del antioxidante este por los ingredientes que tiene como tiene aceite esencial de naranja y otras cosas no lo puedo usar durante el día porque podría pigmentar mi piel entonces este únicamente de noche este igual me ayuda a prevenir líneas de expresión y a evitar los daños causados por los radicales libres ¿vale? ahorita voy a utilizar el suero hidratante lo que yo necesito igual este por ejemplo específicamente viene con un gotero entonces pues no sé si se alcanza a ver pero pues más o menos el gotero llega hasta acá y esta es una cantidad suficiente que necesito para todo el rostro si yo voy a aplicar hasta el escote que si lo hago entonces voy a usar dos goteros ahora ¿cómo voy a aplicar mi serum o suero o como le quieran decir? pues voy a tomar lo que sale del gotero como ya les había indicado si ustedes tienen un suero que no tenga gotero o vienen a algún otro tipo de presentación pues más o menos el equivalente es a una moneda de 5 pesos una moneda de 5 pesos pues es de este tamaño ¿vale? ahora yo sé que ustedes van a decir ¡ay! ¿cómo toca el dinero? y después se va a tocar la cara bueno pues resulta que ahorita por la contingencia y todo todas las monedas que tengo en mi casa y también los billetes están completamente desinfectados créanme que seguramente deben estar hasta más limpios que mis manos así es que por eso me atrevo a hacerlo ahora sí bueno pues voy a tomar el producto lo voy a distribuir un poco entre las palmas sin frotar demasiado y entonces lo voy a empezar a aplicar en todo el rostro y en el cuello esa cantidad que les acabo de mostrar me sirve para el rostro y para el cuello entonces lo que voy a comenzar a hacer es extenderlo hacia arriba este como es geloso pues se absorbe realmente muy rápido lo puedo aplicar incluso en el contorno de ojos también me va a ayudar para hidratar bastante la piel incluso si se dan cuenta pues lo extiendo como hacia la zona de las orejas y en la parte de atrás si vieron fue una cantidad muy pequeña y me alcanzó para distribuirlo perfectamente en todo el rostro yo debo manipularlo para que se absorba mucho mejor en la piel ahora como les dije ya no estoy tan jovencito entonces algo que hago es que por ejemplo cuando me aplico el serum en esta parte de acá pues para prevenir la flacidez pues entonces empiezo como a masajear hacia arriba o sea pero si genero un poco de presión vale o sea tiene que ser un masaje profundo aquí pues realmente no tanto porque pues todavía no tengo tanta flacidez a mi lo que me preocupa ahorita es esta parte de acá como les dije pues ya el producto se absorbió rápidamente voy a tomar otra vez la misma cantidad que es más o menos de una moneda de 5 pesos y entonces la voy a aplicar pues en la zona del escote o bueno en mi caso pues del pecho entonces recuerden que el rostro el cuello y el escote pues tienen más o menos un grosor similar de piel entonces pues vale la pena aplicar como pues el mismo producto como me queda un poco pues igual lo extiendo otra vez hacia un poco más hacia el cuello que toque bien en todas las zonas vale bueno como les dije no necesito aplicar demasiado producto ahora por ejemplo como cuando hago yo un tratamiento facial a alguna persona tal vez si necesito utilizar algún aparato o algo así pues si tengo que aplicar más producto para que pues yo pueda deslizar el aparato durante el tiempo que necesito hacerlo pero por ejemplo si lo voy a aplicar con mis manos como lo estoy haciendo ahorita no necesito desperdiciar tanto producto bueno después de que yo aplique el serum la siguiente cosa que voy a aplicar es mi crema para el contorno de ojos que es esta que es una crema anti edad que es bastante nutritiva que tiene este aceite de rosa mosqueta tiene colágeno y bueno tiene muchas cosas que son igual para evitar los estragos de la edad misma cosa no necesitamos una gran cantidad de producto aquí lo único que hago es que recuerden que las manos están perfectamente limpias yo sé que mucha gente igual toma sus productos con alguna espátula o algo realmente si tienen las manos limpias pues no es necesario ya es de cada quien digo obviamente pues si venía en el metro y todo pues no sería una buena idea meter los dedos en el producto y mucho menos ponérmelos sobre el rostro entonces tomo el producto y lo único que hago es recargar un poquito bien la verdad es que no sé cómo hacer para enfocar la cámara porque sigo sin saber utilizarla bien pero más o menos es como el similar a un granito de arroz lo que yo necesito para el contorno de ojos esto que yo tomé solo poniendo el dedo sobre el producto es más que suficiente para un ojo no necesito más producto yo lo que hago es que lo aplico primero como a toquecitos y después lo empiezo a extender desde el lagrimal hacia afuera ahora yo lo hago con el dedo anular porque la verdad es que ya estoy como súper acostumbrado por protocolo pero pues realmente ustedes lo pueden aplicar con el dedo que ustedes quieran o sea realmente muchas veces dicen es que con el dedo anular tienes menos fuerza y entonces lastimas menos el área de contorno de ojos pues realmente la fuerza la ponen ustedes les digo yo por protocolo porque es algo que tengo que hacer desde hace muchos años así lo aplico con el dedo anular porque ya me acostumbre pero pues realmente no tiene importancia ahora ¿cuál es la forma correcta de aplicar el contorno de ojos? ahorita por ejemplo yo lo apliqué de esta manera con masajes a veces lo que hago es por ejemplo como circulitos sobre todo si estoy como muy hinchado hago circulitos y después lo extiendo hacia afuera a mí me gusta extenderlo hacia afuera para que también justo en esta zona alta del pómulo y alrededor del contorno de ojos cuando yo gesticulo o sonrío aunque yo casi no sonrío mucho que no se marquen mucho las líneas de expresión justamente la crema ayuda a darle mayor flexibilidad a la piel y que las líneas de expresión no se queden tan marcadas entonces a mí me gusta extenderlo hacia acá otra razón por la cual lo hago así es para hacer un drenaje linfático en el área del contorno de ojos y justamente más o menos hacia la zona de las sienes yo tengo ganglios principales y entonces hacia ahí voy a distribuir o voy a llevar el líquido linfático que puede tener acumulado en el contorno de ojos en el otro ojo voy a aplicar otra vez la misma cantidad de producto les digo es una muy pequeña cantidad de producto y hay gente que lo que hace únicamente y que le sugieren también es que lo apliquen a toquecitos realmente como ustedes quieran está bien yo les acabo de justificar el por qué lo hago con movimientos y por qué deslizo es para hacer un drenaje eso también me ayuda por ejemplo pues yo que soy ojeroso como a drenar un poquito o descongestionar esa zona para las ojeras luego se me hinchan los ojos porque pues me desvelo mucho por ejemplo pero por ejemplo si ustedes tienen el párpado muy sensible aplicarlo así únicamente a toquecitos es más que suficiente nunca olviden el párpado superior y justo la parte interna de acá algo que es importante si tú te vas a maquillar los ojos sobre todo el párpado superior yo te sugiero que en el día no apliques el producto para contorno de ojos aquí porque puede hacer que tu sombra perdón, se cuartee o se empiece a correr si es el caso que te maquillas pues en el día solo aplica en el párpado inferior lo puedes llevar justo hacia la zona de la sien y en el párpado móvil no aplicas producto ya en la noche cuando vuelvas a hacer tu rutina pues ya ahora sí pues aplicas en los dos párpados que es importante bueno, que es lo siguiente que voy a utilizar voy a utilizar una crema para el rostro yo la que estoy utilizando es esta que es una crema antioxidante esta la estoy utilizando mañana y noche lo que me gusta de esta crema es que no es absolutamente comedogénica por tanto, aún con la piel grasa y aunque sea una crema la puedo utilizar sin ningún problema no me va a sacar brotes y como les digo pues como ya no estoy tan jovencito pues ya necesito algo que sea un poquito más nutritivo para la piel pero también como mi piel es tendiente al acné pues sí requiero que el producto o asegurarme que el producto no me va a sacar algún tipo de lesión o sea, si uso pues digamos el común de las cremas que son anti-edad seguramente por el tipo de ingredientes que tienen a mi piel no le van a favorecer y me van a sacar lesiones pero esta no esta igual ya llevo tiempo usándola ahora yo lo que hago es que por ejemplo en épocas de calor en el día uso un gel hidratante ¿sí? este es muy ligero es refrescante también es hidratante y es matificante y en la noche me pongo el antioxidante pero por ejemplo en épocas de frío me pongo este antioxidante día y noche esta no tiene ningún ingrediente aunque es antioxidante como el suero que les enseñaba hace rato no tiene ningún ingrediente que me vaya a causar pigmentación al estar en contacto con el sol no tiene ningún ingrediente que sea fotosensible o fotosensibilizante entonces la puedo aplicar mañana y noche por ejemplo ahorita que estamos en cuarentena pues la verdad es que como no salgo para nada me pongo esta día y noche aunque ahorita aquí en México ya está haciendo mucho calor pero pues mi casa realmente es pues fresca o no se siente tanto el calor entonces pues vale la pena que use mañana y noche la crema antioxidante pero bueno si estuviera saliendo y haciendo mis actividades normales pues entonces aplicaría de día la hidratante de noche la antioxidante y en épocas de frío o los días que haga frío mañana y noche la antioxidante ahora la ventaja de esta es que viene con un dosificador con el dosificador únicamente voy a tomar más o menos el similar al tamaño de un chicharo y eso es suficiente para todo el rostro este lo aplico por ejemplo en cinco puntos igual aunque traiga la barba también en la zona de barba aunque traiga el vello largo meto el producto entre la barba igualmente lo voy a aplicar en el escote entonces aquí empiezo a distribuir el producto aquí ya no es necesario que llegue a los párpados porque ya me puse mi crema para los párpados lo extiendo igual hacia las orejas y en el cuello igual puedo llevar un poco como hacia la zona de la nuca porque si alcanza el producto pero pues si no una crema de cuerpo la pueden aplicar en la nuca no hay ningún problema volvemos a lo mismo así se dan cuenta no es una gran cantidad de producto y la extiendo hasta que se absorba si tienen que manipular el producto para que se absorba rápidamente ahorita como les estoy explicando pues me tardo más pero pues realmente no tienen que demorar mucho haciendo esto para el escote pues igual tomo otra porción más o menos similar a un chícharo y vuelvo a extender un poquito hacia el cuello y bueno lo último que queda para el día es utilizar protector solar si fuera de noche recuerden que uso el solo antioxidante en lugar del hidratante y después la crema y a dormir ya no necesito más pero para el día si necesito aplicar protector solar de protector solar más o menos voy a aplicar la misma cantidad que es similar a un chícharo tomo el protector solar e igual lo empiezo a aplicar en varios puntos aquí si me interesa igual que cubrir la zona de las orejas entonces lo empiezo a extender aquí debemos ser cuidadosos de no aplicar el protector solar pegado o sobre el contorno de ojos porque los protectores solares cuando entran en el ojo arden bastante y extiendo muy bien el protector solar es muy importante que se pongan en las orejas yo les apuesto que muchos de ustedes no se ponen en las orejas pocos serán los que sí ya me dicen si ustedes sí lo hacen o no pero las orejas también se queman entonces obviamente tienen que usar el protector solar también tienen piel en esa zona también es dañada por los rayos solares entonces necesitan el protector solar lo tienen que poner en todas las zonas que se expongan al solo o sea si traen los brazos descubiertos también los brazos si traen los pies descubiertos también si traen el escote muy descubierto igual yo ahorita voy a utilizar otro chícharo y lo voy a aplicar en el cuello y aquí sí en la nuca también o sea así deben aplicarlo perfectamente en todas las zonas que estén expuestas al sol obviamente sobre el bigote no aplico porque pues el vello tiene una función fotoprotectora también o sea también nos protege del sol entonces justamente las zonas donde hay cabello y donde hay vello tupido pues no son tan afectadas hacia el sol en los brazos por ejemplo a pesar de que tengamos vello pero el vello es muy muy ralito entonces si necesitan como aplicar producto aunque tengan los brazos más velludos pero no van a ser tan tupido como el del bigote por ejemplo si es el caso pues ya no lo apliques ahí pero si no tienes que aplicar el producto en todas las zonas necesarias bueno no crean que soy brusco al momento de hacer mi rutina mi piel se enrojece con mucha facilidad porque como les decía pues es una piel sensible entonces con las manipulaciones pues se enrojece fácilmente pero esto en unos minutos se baja ahorita hay personas que me han preguntado por ejemplo pues si estamos en nuestra casa y no estamos saliendo para absolutamente nada es necesario ponernos protector solar o no bueno pues yo lo dejo a su consideración si ustedes están expuestos a gran cantidad de luces por ejemplo mucho tiempo en la computadora mucho tiempo en el celular mucho tiempo cerca muy cerca de la televisión pues yo sugeriría que si lo utilicen si no es el caso pues no es necesario si no van a salir absolutamente a nada ni siquiera al patiecito de su casa pues no es necesario que se pongan protector solar pero pues idealmente si háganlo de todas maneras como parte de su rutina pues yo realmente por ejemplo la televisión pues mi televisión no es como muy grande aparte como tengo problemas de fotofobia esto quiere decir que la luz me molesta bastante pues yo tampoco es como que la vea muy de cerca y pues no estoy como tan expuesto la verdad es que no me he expuesto como demasiado tampoco al sol o sea si acaso salgo como a la azoteada con la ropa o cosas así pero lo hago igual en horarios donde no hay demasiado sol todavía o sea más temprano entonces pues no he tenido que utilizar protector solar digo a menos de que algún día piense salir a la azoteada a solearme mucho más rato pues posiblemente me pondré pero si tu caso es como el mío no es necesario si vas a estar expuesto a muchas luces pues yo te sugeriría que si lo hagas vale y pues bueno eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado mis rutinas y recuerden mucho no quiere decir que van a aprovechar más el producto usen las cantidades adecuadas más o menos todos los productos que yo utilizo por ejemplo pues me sirven más o menos de 4 hasta 6 meses o sea por ejemplo esta limpiadora que es de 300 gramos usando la mañana y noche me dura 6 meses a veces hasta me dura más porque pues básicamente la uso solo para el rostro y el cuello de hecho ¿no? la limpiadora me dura hasta 7 meses ¿no? el agua micelar pues la verdad es que igual son dos atomizadas en la mañana dos atomizadas en la noche me sirve como para unos 5 meses los serums por ejemplo pues igual este como solo lo uso una vez al día y este también pues igual me sirven como para unos pues como para unos 7 u 8 meses o sea más o menos por ejemplo hay una presentación más pequeña que es de 50 gramos esa pues le serviría como para unos 5 meses pero pues esta me sirve como para 8 cada uno este ¿qué más? pues estas cremas que son de 50 gramos por ejemplo si las uso mañana y noche me sirven como para unos 4 o 5 meses más o menos casi siempre 4 ¿no? pero a veces pues sí un poquito más y la crema para contorno de ojos por ejemplo yo uso esta presentación que es como la más grande que es de 25 gramos esta también me dura toda una vida porque ya vieron que uso una cantidad muy pequeña o sea esta prácticamente me dura unos 9 meses o sea si es mucho tiempo el que les tiene que durar si a ustedes no les dura el producto tanto tiempo entonces lo están utilizando mal ¿sí? o sea como les digo no necesitan atascarse de producto el protector solar depende porque el protector solar si lo tengo que estar reaplicando por ejemplo si voy a estar expuesto mucho tiempo al sol si me tengo que estar aplicando más entonces posiblemente el protector solar lo que menos me dure unos 3 meses aproximadamente y eso si me lo estoy aplicando unas 2 o 3 veces al día si me lo aplico una vez al día por ejemplo que no sé me lo aplico en la mañana y sé que voy a ir a dar clase y después voy a ir a trabajar al laboratorio sé que no voy a estar expuesto mucho tiempo al sol entonces me lo aplico una vez al día y con eso es suficiente pues en esas temporadas me durará más tiempo tal vez hasta 5 meses pero generalmente protector solar de unos 50 gramos me dura unos 3 meses entonces pues más o menos hagan cuentas de cuánto están usando de producto no lo desperdicien no es necesario los productos todos sea la marca que sea están diseñados para que una cantidad adecuada o sea una capa fina por ejemplo se absorba lo que se tenga que absorber y lo que no se tenga que absorber pues no se va a absorber ¿sí? entonces no no necesitan exagerar con el uso del producto pues básicamente también les mostré este cómo tienen que aplicar todo recuerden si van a hacer masajes pues que sean masajes como ascendentes en el contorno de ojos como hacia los ganglios linfáticos y bueno ya después les estaré enseñando otras técnicas de aplicación a masajes siempre por ejemplo para esta zona del cuello pues siempre intentar que todo sea para arriba con masajes que sean profundos sin que se lastimen la piel o sea tampoco es que estén así como pellizcando o estirando no se trata de lastimar simplemente de hacerlo con mayor este profundidad ¿no? y pues eso es todo espero que les haya gustado mi rutina si ustedes tienen alguna otra rutina que quieran compartir espero que la dejen en los comentarios de aquí abajo si ustedes saben de alguien que les pueda servir esta rutina que utilizo yo tengo la piel grasa esta rutina es la que yo hago el utilizar cosas antioxidantes aparte de que me ayuda con temas de la edad que ya es algo que a mi me preocupa resulta que también un antioxidante me sirve mucho para evitar procesos de oxidación del sebo que en el caso de las pieles grasas la oxidación del sebo nos llega a producir más lesiones de acné sobre todo por ejemplo mi piel que es muy propensa al acné y créanme que utilizando estos productos antioxidantes también mis lesiones de acné disminuyen pues favorablemente ¿vale? pues ya saben síganme en todas las redes sociales recuerden que en todas me encuentran como Angeloma en Instagram en Facebook en Youtube en mi fanpage de Facebook me encuentran como Angeloma y Copartis si tienen sugerencias de videos que les gustaría que estuviera haciendo durante la cuarentena déjenlos en la parte de los comentarios tengo alguna lista de sugerencias que me hicieron en Instagram pero bueno espero también las de ustedes que me ven en Facebook y en Youtube nos vemos a la siguiente adiós